Un modelo de autobuses de aquí de la MT, de autobuses de Madrid, que, bueno, que los ciudadanos corren el riesgo a darse un golpe en la cabeza. Porque hay una especie de guantera que imita la guantera de los aviones. Entonces, claro, una persona que esté sentada en una punta, en una esquina, en la parte de atrás del autobús, bueno, hay que avisarle para que no se dé un golpe en la cabeza. De hecho, ya muchas personas se han dado golpes. Entonces, yo también he sido una de ellas. Esta mañana, bueno, le avisé a dos señoras de Latinoamérica, le avisé a un señor de aquí, le he avisado a todo el mundo porque no quiero caer en que estas personas pasen por lo mismo que yo he pasado. Cuando una persona está leyendo, por ejemplo, está distraída en su lectura, cuando una persona está pensando en algo, cuando una persona tiene prisa porque va a llegar tarde, entonces estas personas tienden a levantarse deprisa y entonces pueden darse un golpe en la cabeza directamente porque hay esos espacios que son como guanteras, que imitan la guantera de los aviones. Y claro, por eso yo llamo la atención para que esto lo corrijan. Muchas gracias por su atención. Le habla Carlos Alberto Acosta Suárez, de la Biblioteca Nacional de España, del Instituto Cervantes, de la Real Academia San Fernando y de la Biblioteca de Cataluña. Gracias por su atención, como siempre.